El puente de la comunidad de José Narciso Rovirosa en la ribera de Río Hondo es un peligro que afronta a diario conductores que circulan por aquella zona, aseguró la delegada Enriqueta Cruz Naranjo. Dijo que la obra del puente quedó inconclusa y mal planeada, pues el ancho de la carretera no es proporcional al puente y durante la noche el riesgo es mayor. Es que es muy peligroso porque pues ya ven, como ven, está como a la mitad de lo que es la carretera federal que viene de la Unión hasta Ucum. Entonces lo que queremos y pedimos a las autoridades correspondientes, que supongo que es a la SCT o CEOP, es que se amplíe, se amplíe el tramo del puente a lo que abarca el tramo de la carretera federal. Viene mucho turismo por este rumbo, por la ribera y más a la Unión. Entonces estas personas que no conocen muy bien por aquí el tramo de la carretera, pues si vienes de la Unión para acá te puedes venir así como que de derecho, ¿no? Y pues ya aquí llegamos ya al puente que es de Rovirosa y ya está inconcluso, solo la mitad de la carretera es lo que abarca el puente. Esta semana ya llevaré el documento a las dependencias, pues a lo que he hecho siempre cuando se trata de estos problemas, a la SCT, al despacho del gobernador, a la CEOP. Dijo que inició con la gestión en la SCT, pero hasta el momento no se ha dado una respuesta, pues lo que se pretende evitar es una tragedia. Por esta zona circulan más de 500 vehículos a diario, los cuales pueden caer en un barranco de más de 20 metros de altura. Por ende, es importante que se haga algo al respecto. Para Notivision, César Castilla.